En Sonzón se dieron cita a los municipios de la provincia de La Paz con el fin de hablar de las estrategias de turismo de naturaleza en la región. Desde la gobernación acompañaron este encuentro buscando que se cree una política pública departamental que impulse el turismo ecológico responsable. Para hablar de turismo sostenible es importante hablar de tres grandes dimensiones, la sociocultural, que personalmente prefiero separarlas en social y cultural, la ambiental y la económica. Lo que buscamos es desarrollar un turismo que sea socialmente equitativo, ambientalmente responsable y económicamente viable, pero teniendo en cuenta que el ambiente no está al servicio del turismo, sino el turismo al servicio del ambiente. Entonces teniendo esa reconfiguración de concepto lo que buscamos es entender cómo debemos realizar la práctica económica relacionada con el turismo de una manera respetuosa con el ambiente, equilibrada y sobre todo que sea responsable también con las comunidades que habitan los territorios donde están esos ecosistemas estratégicos. Por ejemplo, desde Sonsón se tiene el gran reto de mostrar el páramo a los turistas, sin que se generen afectaciones a este frágil ecosistema. Esa es la idea con estas, digamos, como estas iniciativas de participación que tenemos desde instituciones, digamos, también como la Universidad de Antioquia, entidades también como los hoteleros, agencias de viajes, también de organizaciones ambientales, lo que permite, digamos, todo este conocimiento, este intercambio de saberes, es formular entre todos una política que sea sostenible, que nos permita, digamos, tener un turismo en el tiempo y que no sea un turismo depredador, sino un turismo más bien consciente, que tenga en cuenta, digamos, también que el tema del recurso económico es importante, pero más que les vamos a dejar a las próximas generaciones. Iguales retos se enfrentan los demás municipios de la región, quienes comparten las riquezas naturales con las cuales cuenta Sonsón y el cómo cuidarlas. Es muy importante que cada administración ponga en marcha la identificación, primero que todos estos sitios, que muchos de ellos son recursos, muchos de ellos no se prestan de inmediato para ser un sitio turístico, sino que son un recurso turístico. La importancia de limitar sus espacios, de señalizarlos, también de, en lo posible, realizar una investigación o realizar su capacidad de carga es muy importante, y también la sensibilización a la comunidad local. Yo creo que primero debemos empezar por casa para poder recibir bien a los turistas. Una de las conclusiones de este encuentro, del cual participaron los municipios de Argelia, Nariño, La Unión y Sonsón, es establecer una capacidad de carga por parte de la Autoridad Ambiental Cornare para los cerros altos del Páramo y así establecer si se puede o no ascender a ellos.